Domingo 29 de septiembre, repárate a disfrutar el Megapol, celebrando el día de San Miguel, saliendo del puerto desde las 4.30 de la tarde, en vivo, Gio Acosta y sus amigos, y yo estoy dolido, no amanezco vivo, y junto a Gio Acosta, Ray Big Hill, Alex Jackson, Bruco Nexo, Nicole Peña, mezclando en vivo, desde la Mega, DJ Aneudi, DJ Niño, Shami, Shamilka Estrella, y en el tumbao, Francia, la reina de los palos, Megapol, 2.99 South Street, New York, ticket a la 20 en Boletos Express, información y ticket, al 862-295-9903, en la azotea, Francia, con sus palos, DJ Aneudi en el segundo nivel, y en el primer piso, el típicaso, un evento, Ney Productions.